Donald Tusk y Donald Trump El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, es conocido por su dura postura hacia el presidente Donald Trump, la cual parecía haberse desvanecido tras la reunión que sostuvieron en mayo de 2017. En febrero de ese año, Tusk calificó al mandatario estadounidense como una «amenaza», como parte de su opinión sobre los desafíos de la Unión Europea, que incluían a Rusia y a China. En medio de las crecientes presiones del presidente Trump sobre la inversión militar de sus aliados europeos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Tusk lanzó una advertencia, «Estados Unidos no tiene ni tendrá mejor aliado que la Unión Europea». Querido arroba real Donald Trump, «Estados Unidos no tiene ni tendrá un mejor aliado que la Unión Europea», «Gastamos en defensa mucho más que Rusia y tanto como China». «Espero que no dudéis de que esto es una inversión en nuestra seguridad, la cual no puede decirse con la misma confianza sobre lo que gastan Rusia y China», twitteó Tusk. «They are arroba real Donald Trump, USA doesn't have and won't have a better ali than EU, we spend on defense much more than Russia and as much as China». El presidente Trump, quien ha presionado para que las naciones europeas incremente su inversión militar, respondió, «Los países de la OTAN deben pagar más, Estados Unidos debe pagar menos». «Es injusto», agregó una serie de cuentas que su administración considera injustas, «Los Estados Unidos están gastando muchas veces más que cualquier otro país para protegerlos». «No es justo para el contribuyente de los Estados Unidos. Además de eso, perdemos 151 miles de dólares millones en comercio con la Unión Europea», «nos cargan frandes tarifas y barreras», expresó. «NATO country is must pay more, the United States must pay less. Very unfair, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, Juli 10, 2018, shit, the gloves are off, Yale». «En particular, el cambio en Washington pone a la Unión Europea en una situación difícil, porque la nueva administración parece poner en duda los últimos 70 años de la política exterior estadounidense», expuso. «López Obrador reitera que no aumentará el precio de la gasolina. 9 de julio de 2018. 5 productos con colágeno marino para que recuperes la juventud en tu piel. 8 de julio de 2018. Ubican la fuente de las misteriosas emisiones que están destruyendo. 9 de julio de 2018. 9 de julio de 2018. Los 5 mejores alimentos para mejorar la salud visual. 6 de julio de 2018. Lo primero que pidieron los niños al ser rescatados de 10 de julio de 2018. Los 6 estilos de tenis. La coste de hombre más cool. 6 de julio de 2018. Completa en rescate de todos los niños y el entrenador en 10 de julio de 2018. ¿Cómo bajar de peso saludablemente sin hacer ejercicio? 7 de julio de 2018. ¿Quiénes son los niños y el entrenador rescatados en Tailandia? 10 de julio de 2018. ¿La mejor rutina de ejercicios para que luzcas tus abdominales este verano? 7 de julio de 2018. El hombre que ganó la lotería y la invirtió en la paz de Medio Oriente. 8 de julio de 2018. ¿Cuáles son los mejores tipos de faja según la forma del cuerpo? 8 de julio de 2018. Video. Racista ataca a una mujer por usar camiseta de Puerto Rico. 10 de julio de 2018. ¿Los 10 mejores perfumes de hombre? 22 de febrero de 2018. Así es la primera mujer transgénero que ganó Miss Universo España 9 de julio de 2018.